¡Competidores, tengan esto en mente! Cualquiera que toque el piso será descalificado. ¿Están listos? La búsqueda del tesoro aérea comienza ahora. Es un pampleto para la exhibición egipcia del museo. ¡Nos vemos allá! Muy bien, adelante. ¡Vamos, Meatball! La paleta va a la delantera. Archibald está justo detrás de él. Ya es el tercero. Y Meatball es el último con mucha desventaja. Pero aún falta un largo camino que recorrer. ¿Un largo camino? Yo estaba cansado y hambriento desde la salida. ¡Ay, por mis bigotes! ¡Un restaurante! Debo concentrarme. ¡Concéntrate! ¡Huele tan bien! ¡Yummy! ¡Así está mejor! Ahora estamos viendo a la paleta y Archibald cuello a cuello por la delantera. ¡Bien! ¡Caslo se está alcanzando! ¡Y Meatball en último lugar! ¿Qué estás tratando de hacer, Cass? Estoy tratando de ganarte la paleta. Solo ten cuidado de no golpear mi paleta. ¡Pero qué giro es la trama! ¡La paleta perdió el control de su auto volador! ¡Aterrizaje forzoso! ¡La paleta ha sido descalificado! Lo siento, la paleta. Pero esto significa que soy el primero. ¡No lo puedo creer! ¡Tu ambición no tiene fundamentos, mi querido Cass! ¡Este concurso aún lo ha terminado! ¡Ah! ¡Ah!